Hola, soy Paloma de tu canal Madreagua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo. Y si lo que deseas es participar por tu lectura privada completa conmigo, solo tienes que seguir los pasos que ahora te digo. Así que vamos a empezar. Pisis, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento y vamos a empezar viendo las energías que vienen para ti en este nuevo tiempo. ¿Estás preparado, Pisis? Me encanta. Ay, por favor. Estás en un tiempo muy mágico, súper mágico, energético, vibracional. Todas las energías se están moviendo. Y se están moviendo no porque tú las estés moviendo, ¿eh? Se están moviendo porque te toca. Pero te pregunto, ¿tú estás haciendo algo? ¿Estás moviendo algún ciclo energético? Sí, Paloma, estoy haciendo afirmaciones, Ho'oponopono, Reiki, Yoga, Meditación. Yo aquí veo que hay mucho movimiento energético. ¿Sabes que hay cosas que tú has estado pensando, reflexionando y que hay acciones, algunas que ya has empezado y otras que vas a continuar haciendo que tienen que ver con el desprendimiento de ciertas obligaciones, cosas que estaban aquí como un poco prendidas de tu astral y que hay liberación de energías negativas, se liberan para transmutarse y llenarte de alegría, de satisfacción, de una bienvenida a la nueva vida? Yo te pregunto algo. Por eso me pregunto una. ¿Qué es lo que pasa con tus emociones? Aquí yo te estoy sintiendo una... Mira, vamos a ser honestos, completamente honestos. Yo lo que aquí estoy viendo es como si tú estuvieras trabajando la energía, literalmente. Y dicen que aquí hay algo que tú has pedido y puede que tú me digas, no, Paloma, cambio de canal porque yo no estoy moviendo nada energético. Cariño mío, quizás no eres consciente del movimiento energético que estás haciendo. Quizás es solamente con el deseo, con una oración, pero tu energía es súper fuerte en este tiempo. Fuerte de tal manera que hay cosas que tú estás deseando y que vienes deseando desde hace tiempo y se van a ir manifestando. Yo siento que hay una preocupación que es como si tú fueras en una carretera y de pronto hay un árbol en el camino que no te deja avanzar hasta que no quites ese árbol, porque viene siendo un problema. Yo siento de que para ti viene algo que te va a ayudar a quitar ese árbol del camino. Pero tiene que ver con una situación que para ti estaba obstaculizada, complicada e incluso que no te habían entendido en su momento. O no habías sido oído, o no te habían explicado, o no te habían dejado explicar. Y yo siento que ha habido como mucha presión en el corazón, mucha angustia y tú a pesar de todo has tratado de salir, de reconstituirte y salir adelante haciendo un poquito de tripas corazón. Sabes que te llega un momento, un tiempo y te lo veo sobre todo muy marcado en tres días. Te veo muy marcado el día martes, el día viernes y el día domingo. Quizás te parezca extraño, ¿no? Pero te veo martes, viernes y domingo. Te veo interacción con una persona que hace mucho tiempo que no hablas. Tanto así que yo te podría decir que años, ¿eh? O que tú lo asumes como años. Hace mucho tiempo. Esa persona, cuando tú hablas con ella, la vas a notar muy cambiada en su forma de actuar y si la ves físicamente la vas a ver cambiada incluso en su físico. Y ustedes van a volver a complementarse con la misma sintonía, la misma unidad que tenían en el pasado. Estos tres días que te decía que te veía muy importantes en este tiempo, vienen siendo importantes porque hay acontecimientos que van a darse en esos días que van a hacer que tú tengas felicidad. Yo sé que la felicidad para cada uno está marcada por situaciones diferentes y que esa felicidad no es, ay sí, paloma, el martes me gané la lotería. No voy por ahí. Son cosas que para ti son importantes, trascendentes y quizás para otra persona no lo sean tanto, pero para ti sí. Y yo veo que en esos días van a haber, uno, novedades, momentos de alegría, situaciones que te van a hacer sentir a ti feliz. Quizás no son, ay me gané la lotería o no, 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 no. Quizás no sean cosas tan trascendentes, pero para ti sí que tienen importancia. Un número con el que estás muy relacionado que va a ser tu número de poder es el número uno y el número tres. Hay una cosa que yo quiero que tú hagas. Si quieres la haces, ¿eh? Vas a hacer lo siguiente. Vas a apuntar en un papel lo que tú deseas que se manifieste. En ese papel lo vas a poner y adelante de eso vas a poner una vela. Arriba, una vela a la izquierda y una vela a la derecha. Te lo estoy diciendo por la numerología del tres y por lo que me están diciendo. El deseo, las tres velas, pero que las velas sean pequeñas para que tú puedas estar delante de esas velas con los ojos cerrados proyectando tu deseo como si estuviera sucediendo. Imagínate que lo que quieres es un vestido rojo. Que les pongo el ejemplo del vestido rojo. Por decirlo. O lo que quieres es una casa. Lo que quieres es un trabajo. Pues imagínate que ya estás trabajando. Ya estoy, por ejemplo, quiero ser teleoperadora. En inglés. Yo qué sé. Pues ya me imagino que estoy. Entro por la puerta de la empresa. Veo el nombre de la empresa. La ropa que llevo. Lo que me he llevado de almuerzo. La hora del almuerzo. Con los cascos que sean necesarios. Todo como si lo estuvieras viviendo. El deseo que tengas. Vuelvelo realidad en ese momento durante el tiempo que duren esas tres velas. Por eso te digo que sean pequeñitas para que no estés mucho rato. Así, manifestado. Y una vez se hayan acabado esas tres velas, vas a recoger el papel con la mano derecha. Y vas a decir, aquí lo recibo. Y lo vas a guardar donde tú puedas que esté pegadito a tu cuerpo. ¿Sí? Tú me has entendido esa parte, ¿no? Que esté pegadito a tu cuerpo. ¿Vale? Ese papel, como está pegadito a tu cuerpo, se va a ir disolviendo. Si te tienes que duchar, pues lo dejas. Te duchas y te lo vuelves a poner. Por favor. Esta es una cosa muy intensa. Pero me han dicho que te la tengo que decir. De verdad, de corazón, deseo que se te dé. Yo sé que sí. Tengo confianza en que sí. Y mira, me han dicho todo esto y no te he dicho las energías. Pero ya te digo aquí que tienen mucho que ver. momentos de alegría. La primera energía. Aquí van a sucederte cosas, piscis, que tú vas a decir, qué lindo. Me siento feliz por lo que le pasó a mi amiga, a mi hijo, a mi novio, a mi novia, a mi esposo, a mí. Situaciones que te van a mantener feliz. Por mensajes, información, noticias. Importante, en este tiempo vas a experimentar recuerdos sobre lo que tú tanto deseabas. Porque vas a ver que se van a ir manifestando cosas. No se van a dar de forma literal. Aquí ya te dicen de que hay cosas que se van a ir manifestando de lo que tú habías soñado. ¿Sabes de que yo siento que el destino te prepara un final muy feliz sobre lo que tú deseabas para ti? ¿Por qué te lo digo? Por el arroyo mágico. ¿Sabes? El arroyo mágico está ligado con el pozo de los deseos, con la sanación de tu ser interno, del ya dejo de somatizar ciertos dolores, ciertas aprensiones. Como cuando uno se limpia las manos que las tiene de tierra. Te limpias las manos y quedan tus manos limpias porque el agua lo curó, lo limpió. Pues aquí igualmente el arroyo mágico. Vamos a ver qué te dice el tarot. Me dicen que solo lo corte así. Vale. Vamos a ver. Ay, me encanta. Bueno, me encanta y bueno. A ver. Sales como el creador de los horizontes. ¿Qué quiere decir el creador de los horizontes? La persona que pone la vista aquí y crea el camino para llegar hacia el horizonte que estás observando. Es decir, tú creas tu propio futuro, cariño. Ahora, en este tiempo se va a materializar eso que tú estabas deseando. Pero, ¿sabes que aquí hay una persona que te ha dejado en congoja en su momento y que ahora no lo está pasando bien? Que tiene mucha desilusión por una mala decisión que tomó en su momento de la que se arrepiente. Pero que tiene mucho, no sé, es como si fuera una persona un poco dura, cerrada de mollera, que no quiere aceptar sus errores, aunque lo está pasando mal y que le cuesta trabajo aceptar ante ti. La pifié, la fastidié. Le cuesta trabajo, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? La vida va a ponerte esa persona delante de ti. Una cosa es que esté lejos y se calla y no abre comunicación. Y otra cosa es que esté delante de ti y se le caiga, tú sabes lo que iba a decir, se le caiga todo al suelo y diga, ostras, si a mí se me nota que yo feliz no soy. Porque aquí me dicen que esta persona puede estar aparentando una verdad que no tiene. Aquí hay algo que le ha sucedido que va a hacer que tuerza el brazo, que dé su brazo a torcer y que salga comunicándose contigo. Y si no lo hiciese, la vida le va a poner delante de ti. Delante de ti. Ahora, me dicen que tú estás en una situación en la que quieres sopesar. No aceptar, venga, no, no, no. Sino sopesar. A ver, ¿de qué vas? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Has reflexionado o no has reflexionado? Vale. Muy importante esto, ¿eh? Yo te pregunto, ¿esta persona está con alguien más o te dejó por alguien? O te engañó con alguien? Porque aquí yo veo, yo sé que algunos me dirán, no, Paloma, no me dejó por nadie, uy, perdón, no me dejó por nadie, ni se fue por nadie. No, 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 él o ella está sola. Vale. No te creas, ¿eh? O esta persona, vale, no está con nadie, pero el motivo por el que esto se desmadró es porque hay algo que no había resuelto con alguien. Yo lo veo aquí, ¿eh? Aquí hay algo que no estaba resuelto. Puede ser sus propios temores por una relación anterior y que por eso fastidió lo que había contigo, pero aquí me dicen de que hay un arrepentimiento, un replanteamiento de la situación y que aunque venga forzado por el destino o por su propia voluntad, esta persona va a ir enmendando sus errores. No le es fácil, ¿eh? Pero va a ir enmendando sus errores. Lo que pasa es que yo veo que en alguno de los casos este sentimiento de enmienda o esta actitud de enmienda puede llegar un poquito tarde porque yo veo de que tú, Pisces, no vas a estar solo, ¿eh? Si tú estás soltero ahora mismo, vale, pero es que aquí yo te veo dos energías que te entran independientemente de esta persona que está llorando sus penas, pensando en ti, queriendo avanzar y a la vez pudiéndole el carácter. Al final ustedes terminan frente a frente. Para reconciliarse o no, eso va a ser cosa tuya, pero de que esta persona va a estar frente a ti y que va a aceptar una verdad muy importante que es para permitirte a ti cerrar un ciclo, eso sí te lo garantizo. Ahora, a ti yo te veo otra realidad sentimental, ¿eh? Si tú quieres volver con esta persona, vale, estupendo, pero aquí yo te veo que te vienen dos energías y yo quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Aquí hay una energía que viene con una intención bonita, de ilusión, de realidad, de realización. Y aquí hay otra que es un poco bandidita que quiere un momentito, que quiere un jueguito. ¿Cómo diferencio esto, Paloma? Se le nota a la persona por lo que veo aquí, porque una es súper pasional, quiere, va a ser muy clara, no te va a vender la moto del, ay, no, 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 aquí no te va a vender ninguna moto, esta persona es clara y se nota que lo que quiere es un arrumaco de un momento, se le nota. Y además será honesta. La otra es más lenta, dulce, sentimental, poco a poco, le cuesta avanzar a ti, es posible que ella esté en su energía, primero va a pasar como amistad, luego se va abriendo a la sintonía sentimental, pero promete bastante porque yo veo que aquí iba a haber mucha afinidad. Ahora, si tú me dices, Paloma, yo estoy, porque aquí también veo relaciones ocultas, ¿eh? Cariño, si tú no quieres que esto salga a la luz, cuidado, porque aquí quien tenga pareja de esta relación oculta está siendo observado, ¿vale? Si eres tú, está siendo observado y aquí hay algo que puede salir a la luz. Si es esa persona, está siendo observada y puede salir a la luz. Ojo, ¿eh? Y no necesariamente directamente por la pareja. Yo veo aquí que hay una cuarta persona que no tiene que ver con este triángulo que puede enterarse de algo sin esperarse. Ojo con eso, ¿eh? Por favor, más que nada por ti, porque si tú no quieres que salga a la luz porque no es el momento, por el motivo que sea, pues pon atención, avísale o tú pon precaución en tu parte, ¿de acuerdo? Pero es que aquí te digo más. Yo veo que algunos de ustedes, que ya lo tiene súper claro sobre la situación sentimental de ruptura, porque aquí yo veo que algunos de ustedes estén pareja, pero estén pareja momentáneamente y lo que quieren es cortar. Y puede que tú ya estés proyectando otra relación o que tengas otra relación. Por eso te decía lo de los triángulos. Aquí yo te digo una cosa. Si tú rompes en este tiempo con esta persona, puede que haya una recapitulación de las cosas y donde dijiste rompo, te arrepientas. Yo te digo que no tomes todavía esa decisión. Aquí hay situaciones que se tienen que esperar a que se asienten para que tú digas ahora sí es el momento de romper, ¿de acuerdo? Yo te lo digo, ¿eh? Puedes estar pasando un mal momento, ¿vale? Estás planteando el separarte, ¿de acuerdo? Independientemente de que tengas a alguien o que sea la proyección de lo que tú deseas al futuro. Aquí hay cosas que tienes que terminar de definir desde la información para que tomes esa decisión. No es momento de aventurarte, ¿de acuerdo? Ahora, cambiamos el registro y vemos la parte de la economía. Si hay una situación que tú estás deseando resolver a nivel económico y dices, esta semana Paloma, yo tengo una cita, porque aquí yo veo citas ya pactadas, ¿eh? Y veo documentos firmados. Puede que tengas llamadas de trabajo donde pases entrevista, por lo que veo aquí también, o que tú quieras algún tipo de negociación con alguien. Aquí me dicen que vas a estar bien aspectado, todo lo que sean transacciones, movimientos de dinero y que hay algo que tú estás temiendo si va a pasar o no, que no quieres que sucede y temes que sí. Y te dicen, no temas, vas a tener ayuda de una persona que vendrá como un ángel asistiéndote en una situación que para ti es complicada, pero que sale o saldrá adelante, ¿de acuerdo? De todas maneras, como siempre os digo, Pisi, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación directamente, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil. Palomita, no puedo llamar. Por lo que sea, no pasa nada, accede a tu consulta vía web dándole al enlace que tienes en un comentario fijado en este mismo vídeo. Vamos a ver con este oráculo tan maravilloso, ¿qué te dicen de reflexión y cuál es el mensaje para ti? La reina de las cosechas del fuego. Mira, te invita a preguntarte, ¿quiénes son tus enemigos? ¿Son acaso tus temores o son personas? ¿Qué debes hacer con ellas? Enfréntate con calma a tus adversidades y a tus profundos temores para poder transmutarlos. Ten valor. Te están diciendo, ¿eh? Ten valor. ¿Cuáles son esos temores? ¿Cuáles son esos enemigos? ¿Esos obstáculos? ¿Tus temores? ¿Personas? ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo me enfrento a ellos? Lindo, ¿eh? Importante, intenso. Ahora, si lo que deseas es participar por una lectura privada completa conmigo, solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like acerca de qué. De qué estás agradecido, Pisces, en la vida. Eso es lo que te pido que me comentes. ¿Qué agradeces? La vida, la salud, el respirar, tu familia. ¿De qué estás agradecido? Vamos a hacer un acto así de agradecimiento en conjunto todos nosotros. Y ya está, súper fácil. Y ahora vemos qué te dice el oráculo del espíritu animal con el tótem de poder para este nuevo tiempo. El espíritu del rinoceronte. Aquí te decían cuáles son esos obstáculos y aquí te dicen superar todos los obstáculos. Ir para adelante, venga, va, que yo puedo. Y tú también. ¡Qué bonito! Espero haberte podido ayudar. Solo me queda decirte que bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendiciones.